Desde el IPAT estiman que la zafra en Tucumán lleva un avance del 46%, además informaron un ligero aumento en el precio del bioetanol que puede ser buenas noticias para esta industria. La zafra venía avanzando a un muy buen ritmo, hoy estamos cerca del 46% de avance de zafra en referencia a lo que se había proyectado o había proyectado la estación experimental en el mes de mayo. Entendemos que si bien va a estar seco no va a afectar el normal desenvolvimiento de lo que queda de la zafra, esperando que no haya nuevas heladas que sigan afectando los cultivos y esperando tratar de cosechar la mayor superficie posible hasta octubre por lo menos. Soscribió una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación informando un pequeño aumento en el precio del bioetanol. Nosotros siempre vemos de manera positiva porque aumentar el precio es un incentivo a la mayor producción. Por ahí lo que esperamos o lo que vemos es que lamentablemente el precio no está acorde a lo que debería ser la fórmula que establece la ley que está vigente, pero no dejamos de celebrar de que haya aumentos en el bioetanol que es un pilar fundamental de la industria sucoalcolera. El aumento está en los 9 pesos con 50, que sería un porcentaje mínimo de lo que representa, estaba en 622 pesos aproximadamente. Pero bueno, todo genera eso, incentivos a la mayor producción de bioetanol.